Música Fueron momentos de angustia porque ya estaba durmiendo con mis dos hijos Inclusive lo he repetido muchas veces como se fue dando el momento en que se viene abajo mi casa Mi niñito Juan Paul estaba bien dormido y no podía yo sacarlo de la cama Porque su pierna se atrabó entre la cama y la pared En eso empezamos a gritar, mi hijo más grande ayuda a abrir la puerta Y salimos prácticamente en cuestión de segundos cuando nosotros tocando a cinco pasos meramente fuera de la casa Y pues vemos como se cae la casa Inclusive mi hijo Juan Paul todavía lo recuerda pues porque vio como se caía la casa Bueno el 7 de septiembre de 2017 a 133 kilómetros de distancia de las costas de Chiapas Y a una profundidad de 58 kilómetros sucedió el terremoto ya calificado como el máximo terremoto que ha ocurrido en el país Y esta magnitud estimada en 8.2 pues es un sismo que generó pues enormes afectaciones a la entidad chiapaneca y Oaxaca principalmente Pero fue un sentido, fue muy sentido casi en la mitad del país No, pues yo pensé que ya, que ya era el último día de mi vida, ¿no? Porque estaba yo realmente en un gran peligro ahí, ¿no? Porque estaba bien recho el temblor, ¿no? Y este pues yo dije, yo pues ya se me llegó aquí, ni moros Porque no podía yo salir porque las puertas se sentaron, pues, ¿no? Se sentaron y ya no pude abrir las puertas Y me tuve que quedar esperando lo que Dios dispusiera, ¿no? Que algo, pues, ¿no? Si me iba a matar, pues, ni moros Pues yo lo pasé adentro de mi casa, ¿no? Pues, gracias a Dios que, pues, no me pasó nada Y salí limpio, gracias a Dios Pues, él es el único, bueno, poderoso y, este, da la llaga y da la medicina La Secretaría de Protección Civil Colegios de Ingenieros Colegios de Arquitectos Universidades UNICACH, UNACH y otras universidades La UNAM acompaña todo este proceso ¿Sí? Ya están trabajando Ya están trabajando Ya están trabajando en ser preventivos ¿A quién le corresponde ahora participar? A cada padre de familia A cada madre de familia A cada profesor A cada escuela Tienen que participar en la prevención Tienen que participar en la autoprotección Podríamos tener el mejor sistema de monitoreo del mundo Pero si la población no participa Habría daños Tienen que participar en la autoprotección Tienen que participar en la autoprotección ¡Asor falo! A cada escuela Tienen que participar en la autoprotección